A partir del pasado 18 de mayo hasta el próximo 31 de mayo, las empresas consideradas como esenciales durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y que retornarán el próximo 1 de junio a sus actividades, están obligadas a implementar medidas preventivas y de seguridad en las fábricas. A este respecto, Mario Ramírez Retolaza, secretario del Trabajo en el Estado, informa que durante este periodo de readecuación de las empresas, las comisiones de seguridad e higiene llevan a cabo cursos de capacitación para la implementación protocolaria. Personal del comité de seguridad de las comisiones mixtas deberán de estar ingresando a las empresas para que conozcan, se capaciten porque es una obligación capacitarse para la seguridad en el ambiente laboral. Aclaró que también existen responsabilidades por parte de los trabajadores de que respeten estos protocolos de seguridad e higiene. También son obligaciones de los trabajadores cumplir las disposiciones que en materia de salud, en materia de salud, de higiene y cumplir las normas de trabajo que tienen por obligación de cumplirlas, insisto, y tienen que reportar, por ejemplo, si alguien se siente mal en su centro de trabajo, pues deberá de reportarlo inmediatamente y deberá de aislarse en este sentido ya. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.